Río Manzanares Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir Y si sé que ella morir, al cielo me voy con ella Ocumana quien te viera y por tus calles pasara y hasta San Francisco fuera Avisa de madrugada Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Allá viene, allá viene Juan José y viene de la gran capital Pado como un pavito real, echándose la de gran señor Que camina con un yo no sé qué, que con el cuello alzao Dice que sabe mucho, que viene rico, ha recomendado Ay, cuando se quita pena verte, como te han despachado Ya no sabes montar, ni siquiera haces caminar tu burro Ay, cuando se burro no se monta, con sombra o de zapatos Ni con sorticas de mucho brillo, ni con pañuelos muy amarillos Ni con bastón de puño de oro, ay Juan José Yo soy un negrito fino, 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 pero fino Con muchas circunstancias, que como no tengo arrogancia Que a mí me tratan como un cochino Guardia, no lo deje entrar Guardia, porque es un ladrón Guardia, no lo deje entrar Guardia, porque es un ladrón Que ya viene el día Y el cúmaco de San Juan Cúacuay, ya se va Y el cúmaco de la pastora Cúacuay, sí señora Y el cúmaco de San José Cúacuay, ya se fue Y el cúmaco de San Juan Cúacuay, ya se va Pajarillo, pajarillo Que vuelas por mi ribera ¿Por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Me dijiste que eras firme Como la palma en el llano Si la palma fuera firme No la ticará el gusano No la tramoleará el viento Ni la se caga el verano A mí me pueden llamar Trueno, relámpago y rayo Yo soy la que anda de noche Siempre por el vecindario Yo soy la que hace llorar Los corazones por dentro Yo sé dónde la da el perro Yo sé dónde canta el gallo Y sé cuándo están dormidos Los muchachos de mi barrio En los llanos sin confín Que vamos sol, cuesta en oro Donde el mugido del toro es ronco y recio clarín Ay, véndeme un pasajeñero Que a Carumba no me voy A comer San Cocho, Emero y Lizao de Morrocoy Es que yo quiero pasar por esas calles parientes Y visitar a mi gente del bello oriente de hoy Ay, más maracucho que yo Conparío el mundo entero ¡Aquíche! Pues nazis a la guillero Frente de San Juan de Dios Por eso te digo a vos Que a mí me estáis escuchando De Venezuela a mi lago La gaita Mi china y yo Ya que nombraste a la gaita Soy gay pero cien por ciento Chucurulente del agua Chucurulente de la playa Es la música más bella La gaita que llego dentro Chucurulente de la playa Chucurulente de la playa Chucurulente de la playa ¡Que viva la gaita! Ay, mi mamá que no, que no, que no, mi papá Chucurulente de la playa Chucurulente de la playa Chucurulente de la playa Ay, fue tanto lo que le dio Hasta que me tuvo a mí Chucurulente de la playa Ay, chucurulente de la playa 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 Gracias.